Vamos a facilitar este espacio, Ada y yo. En este sentido, básicamente nosotros como equipo lo que queremos es compartir nuestra experiencia de cómo manejamos el Google Drive. Y si algo se me queda, pues en el equipo nos vamos ayudando en función de complementar información importante para el uso del Google Drive. Bueno, básicamente nosotros todos tenemos acceso a lo que es el Drive y tenemos estos espacios que generalmente nos confunden. Y esto lo coloco porque ya me ha pasado que la gente dice, bueno, cuando abro el Drive encuentro cosas que yo nunca había visto o no son mías. Y es básicamente porque este como es un espacio compartido, yo tengo lo que son mis documentos personales, así como también tengo lo que es algunos espacios compartidos dentro de la misma institución. porque Google nos permite justamente hacer como tener este espacio de interacción compartiendo documentos sin necesidad de enviar los documentos por correo como lo hacíamos antes. Adicionalmente, bueno, tenemos también una opción de prioridad que esta ha sido como una de las mejoras porque Google siempre nos va haciendo como mejoras y en función de esto la prioridad son aquellos archivos que más abro yo y que se van identificando como archivos que son, como lo dice la palabra, prioritarios. Entonces, en esta siempre se nos van a alojar a todos estos archivos que yo he estado abierto o con frecuencia abro a una determinada hora. Entonces, para ver el tema de mi unidad, mi unidad se compone por todas aquellas carpetas que yo tenga disponibles en nuestro Google. Para comenzar a decirles que el almacenamiento que nos permite, no hemos logrado identificar hasta cuánto podemos almacenar. En este caso, yo tengo 50 gigas. Y aparte de eso, bueno, en estos 50 gigas, para aquellos que no somos técnicamente muy habituados con esta terminología, decirles que tengo una gran cantidad de fotografías, videos y videos también que duran más de una hora. Entonces, eso también me puede dar como un poco la nocio de cuáles son las cantidades de datos que yo puedo administrar en la nube y que me permite mi cuenta institucional a diferencia de las cuentas personales que pueda tener en Gmail o en otro tipo de cuenta, ¿verdad? Que si nos piden pagar por almacenamiento extra. Entonces, esa sería como una de las ventajas de nuestro Google en la cuenta de la UCA. Luego de esto, también decirles que una de las buenas prácticas que nosotros sugerimos a la hora de ordenar las carpetas es tratar de ordenarlas en función de áreas del conocimiento o de áreas específicas o de disciplinas. Y se les puede agregar, por ejemplo, el año. Vamos a hacer una revisión así básica. Por ejemplo, yo puedo tener, en este caso, una carpeta X y la puedo haber ordenado por años. Esta carpeta es una carpeta que nosotros tenemos compartidas con nada y la tenemos ubicada por año, 2016, 2014, 2019. Y, bueno, ahí también tenemos nuestras subcarpetas. Otra cosa importante que nos permite Drive es que nosotros podemos básicamente colocar cambio de color a las carpetas y aunque las carpetas estén compartidas, en esta carpeta básicamente cambia de color y es como un distintivo que yo puedo colocarle para poder identificar de manera más rápida algo que yo quiera, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una carpeta, en este caso, Sakai 01-2020, yo a esta le puedo poner un color. Igual la puedo agregar como a las carpetas de favorito y esas también me permite identificarla en este espacio que está en la barra lateral como en los destacados. Digamos, si yo coloco esa estrellita que es como de destacado o de prioritario, eso me ayuda también como a ubicar mis archivos de mejor manera. Entonces, eso es en función de cómo puedo moverme en las carpetas. Ahora bien, cuando ustedes han creado una carpeta, ustedes pueden alejar, alojar subcarpetas dentro de la misma. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una materia que la dan ciclo con ciclo, pueden hacer la carpeta general de la materia y, por ejemplo, colocar aquí ciclo 01-2020, ¿verdad? Y agregar las subcarpetas dentro de la carpeta. Eso también les puede abrir la posibilidad de ordenar mucho mejor sus archivos en el Google Drive. Ahora, si ustedes tienen todo en su computadora, pero ahora con esta misma situación tuvieron que ir a la universidad y tenían cosas en sus archivos de su computadora personal, una opción importante que pueden tener es, por ejemplo, subirlas los archivos a su Google Drive y no importa el tipo de archivo que este posea. Podemos subir PDFs, podemos subir capturas de pantalla o imágenes, archivos en Word, presentaciones que también pueden estar alojadas acá. Eso es cuando yo quiero trasladar archivos que yo ya tenía creados y los quiero tener en la nube. Pero adicionalmente de esto, nosotros también podemos crear tipos de archivos. Por ejemplo, podemos crear un documento que sería como el clásico Word, ¿verdad? En el cual yo puedo colocar la información textual, algunos gráficos inclusive, fotografías y puedo hacer un archivo como lo manejaría en un Word normal. También puedo crear lo que son hojas de cálculo de Google, que es como la versión en Excel, ¿verdad? Esta versión en Excel, eso sí, tiene bastantes funciones similares a las del Excel, sin embargo, hay algunas que no son tan funcionales o todavía no han sido mejoradas como para llegar al nivel que tiene el Excel. Pero para un usuario de carácter básico que utilice tablas, que quiera hacer filtros, esto puede ser funcional dentro de lo que es los elementos de Google. Adicionalmente, también puedo crear lo que son presentaciones, que esto es básicamente la presentación, como lo haríamos con una PowerPoint, ¿verdad? Y nos dan las opciones de tener plantillas o también podemos utilizar las clásicas que son, por ejemplo, las básicas en blanco. Entonces, ustedes también tienen esta opción. Y otra de las cosas que se pueden alojar, que también es importante, es que tenemos los formularios en Google, que estos nos sirven para hacer encuestas, para poder hacer pequeños sondeos, así como exámenes, que también es una opción dentro de las herramientas que tenemos. Y luego de eso, todas estas aplicaciones que ven acá son aplicaciones que están vinculadas y que en algún momento podemos habernos suscrito, ¿verdad? Para poder manejarlas. Entonces, todos estos tipos de archivos podemos crear en lo que es nuestras carpetas de Google. No sé, Ada, si se me queda algo en este momento. Permítame, permítame, permítame. No sé, quizás en el de destacado, Pati, que vean cómo se miran los espacios priorizados para que vean que aparecen, que Google nos filtra aquello que estamos usando con más frecuencia. Ya cómo lucen en él. Sí, por ejemplo, acá en destacados, cuando yo le coloqué la estrellita a esta carpeta de Sakai 01 2020, me la ubico acá. Y acá yo lo puedo dejar como parte de las cosas importantes que tengo. Y en la prioridad, que también son aquellos que mencionábamos al principio, que son los que estamos utilizando con frecuencia. Adicionalmente, tenemos esta opción de crear espacios de trabajo que podemos crear. Y en estas también yo puedo crear espacios de trabajo en los que yo pueda tenerlos disponibles en mi espacio de prioridad. Esto es más en función de, por ejemplo, elementos que yo pueda ir agregando, ¿verdad? Entonces, lo que sí hay que tener como cuidado es que cuando yo tengo mi espacio de prioridad, encuentro estos archivos recientes y en destacados, encuentro aquellos archivos que yo he colocado como destacados. Que, por ejemplo, vamos a volver a hacer esta acción. Acá tengo, en este caso, apoyos M.Oñate. Le doy clic derecho. Y en el clic derecho, aquí le agrego a destacados. Entonces, básicamente, cuando yo me voy a esta opción de destacados, esta carpeta me aparece acá. Entonces, también esta es una herramienta o una acción dentro de Google que me ayuda a ordenar algunos archivos que yo quiera tener como prioritarios. Luego de esto, ahora vamos a ver un poco lo que más nos atañe con el tema de compartir. Como decíamos, Google nos permite tener nuestros archivos en la nube, ¿verdad? Dentro de Google Drive. Pero también nosotros podemos tener estos archivos solamente en mi propiedad, que es lo que solemos hacer, ¿verdad? Cuando estamos dentro de mi unidad, en mi unidad únicamente están aquellos archivos que son de mi propiedad. Pero yo puedo también compartir, por ejemplo, este con colegas con los que yo quiera trabajar colaborativamente. Que yo creo que es una de las opciones mucho. Así que nos da un gran beneficio para poder trabajar en tiempos como este, ¿verdad? Que estamos haciendo uso de lo que es básicamente todo lo del trabajo virtual. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Si yo tengo acá en este espacio, yo voy a crear un documento en este momento y vamos a darle compartir. Entonces, voy a invitarlos a ustedes que están dentro del espacio y vamos a esperar que mi internet, que está bastante lento, se pueda poner al día. Entonces, en este sentido, yo voy a poner a este documento de prueba. ¡Ah! De prueba. Este documento de prueba es únicamente en este momento mío. Pero yo lo quiero compartir. Entonces, acá vamos a invitar, en este caso, a Nidia. Ana, si me pueden dictar, estaba Rutilio. No sé si hay alguien más por ahí. Ana del Socorro. ¿Perdón? Ana del Socorro. Ana del Socorro. ¿Quién más? Cecilia Ivette Orellana. Ok. ¿Quién más? Está Jorge Aristides. Con su correo, sí. Está también maestría en ciencia política. Mauricio Gaborit. Ah, ok. Maestría en ciencia política. Y Rutilio Osvaldo. Mauricio Gaborit. Y perdón. Rutilio Osvaldo. Ok. Rutilio Osvaldo García, ¿verdad? Así es. Muy bien. Y vamos a invitar a Wendy Zelaya, Ada Sarseño y Centro de Educación Virtual. En este caso, si se fijan, como estamos dentro del conglomerado de compañeros y compañeras de la universidad, cuando yo voy metiendo los nombres, automáticamente Google, Google, porque estamos dentro del espacio de la UCA, ya los tiene a todos identificados dentro de su base de datos. Por eso no me costó hacer el ingreso de cada uno de ustedes en este documento. Ahora bien, este documento yo lo voy a compartir de manera completa. ¿Qué quiere decir? Yo les voy a dar a ustedes la propiedad de edición. ¿Y cómo voy a saber que les estoy dando la propiedad de edición? Porque acá tengo el lápiz. Cuando yo tengo el lápiz, dice que usted puede editar. Entonces, en este momento, cuando yo comparto un archivo, lo ideal es que nosotros podamos enviar un mensaje diciéndole a los colegas que estamos compartiendo un documento. Esto es para que ellos se enteren, ¿verdad? Y eso también es una buena práctica que ustedes pueden hacer con sus compañeros de trabajo. Por ejemplo, o con los estudiantes. En este caso, yo voy a compartir. Y como ya he incluido todas las direcciones, he colocado que pueden editar. Y también tengo acá, por defecto, que dice que hay que enviar notificaciones a la persona. Entonces, yo les doy enviar. Acá, ustedes podrán entrar a el archivo compartido. Y ustedes podrán hacer edición. Edición simultánea. ¿Para qué me puede servir esto? Básicamente, para que ustedes puedan trabajar un documento, un informe, una investigación. Y ustedes quieran que todos hagan ediciones. Pueden ser en el mismo momento o ediciones asincrónicas. Quiere decir que en diferentes momentos. Entonces, es por eso, por ejemplo, si yo le pido a Cecilia que agregue algo, todos vamos a poder incorporar un elemento dentro del documento. Así que siéntanse a libertad, a todos los que han ingresado, a Jorge, a Cecilia, a Nidia, de agregar un texto, ¿verdad? Un texto, un cuadro, etcétera. Entonces, la idea es que ustedes puedan saber que en este momento ustedes tienen un documento compartido. Ahora, ¿qué podríamos hacer cuando ya hemos terminado con este documento? Y hemos finalizado la edición, ya los estudiantes han terminado su trabajo o ustedes ya terminaron la investigación. Entonces, como propietarios de este archivo, básicamente, yo ya puedo quitar, por ejemplo, cualquier opción que yo les haya dado para compartir. Si se fijan, todos están dentro, pero cuando yo ya decido que ya necesito que dejen de editar, simplemente me voy a compartir, me voy a configuración avanzada y acá yo puedo ver el listado de todas las personas con las que yo estoy trabajando, pero yo puedo hacer un cambio. Puedo hacer lo siguiente, la vía más larga, se podría decir, es ir uno a uno y quitándoles la propiedad. Por ejemplo, a Nidia la voy a quitar después de editar y la voy a dejar solo con comentar. A Ivette igual, a Ana del Socorro igual. A Rutilio lo voy a dejar con opción de solo ver. A Wendy solo ver. En este caso, a Wendy también solo ver. El centro de educación virtual le vamos a dejar comentar. Y a Aristides comentar. A Ada comentar. Al padre puede ver. Entonces, yo ya hice cambios y se fijan que los íconos se van transformando. Entonces, en función de esto, le doy guardar cambios. Y automáticamente el archivo va a tener cambios. Y le damos listo. Si refrescamos y ustedes refrescan. En este caso, ya ustedes van a tener los accesos de alguna manera restringidos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que así puedo yo también manejar mis archivos en Google Drive. Y esto funciona igual tanto para lo que son los documentos en este tipo Word, como también para los tipo Excel y también para los tipo de presentaciones. Ahora que ya hemos hecho estos cambios, vamos a ver si logramos que, en este caso, media nos pueda hacer algún cambio. Vamos a ver. Intentemos hacer una modificación en el archivo. Y ya no podríamos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sucede también con el Google Drive. Acá, por ejemplo, si yo tengo este documento de prueba, entonces, este documento de prueba, yo lo puedo hacer, o sea, este tipo de acción la puedo hacer con todos mis archivos en Google Drive. Es decir, puedo quitarles la propiedad y restringir el acceso. En este caso, acá tengo lo que vamos a refrescar porque no me actualiza. Estoy en esta misma carpeta. Y lo que yo quiera compartir ya es, básicamente, la carpeta. Entonces, al igual que se hace con un archivo, así un archivo, por decir, único, también puedo hacer esto con las carpetas. Las carpetas las puedo compartir completas. En este caso, tengo acá la carpeta que acababa de crear, ¿verdad? La que es acá y 0-1-20-20. Tengo la del ciclo 0-1-20-20. Y si yo quiero compartir toda la carpeta con mis estudiantes, ahí sí hay que tener algunos cuidados. Si son con los estudiantes y yo lo único que quiero es que ellos puedan revisar la información, entonces, acá, cuando le doy clic derecho y compartir, tengo que tener cuidado porque me tengo que ir a configuración avanzada y aquí me aparece quiénes son las personas que tienen acceso. Por defecto, siempre nos da el acceso privado. Entonces, cuando yo quiero dar la opción, en estos momentos, si nosotros estamos seguros que las únicas personas que van a ingresar a la carpeta es a través de la cuenta de la universidad, entonces, acá, yo puedo optar por darle activado cualquier usuario de uca.edu.sb con el vínculo puede ver únicamente. Si se fijan, los accesos generalmente ya tienen por defecto la restricción. Si yo les pido a todos que puedan organizar o agregar o editar, les estoy dando acceso a mi carpeta y ustedes pueden hacer lo que gusten. Es decir, eliminarme el archivo, subir archivos, etc. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a dar guardar y ustedes ya van a poder editar en esta misma carpeta. Les voy a compartir el link para que ustedes lo puedan tener dentro de nuestra, acá en el chat. Y les pediría que todos los que están ingresen a la carpeta y puedan colocar algún archivo. Esto es lo que se haría básicamente si yo estoy compartiendo con mis estudiantes una carpeta. Por eso los cuidados son que cuando yo voy a compartir, tengo que estar bien segura de las personas con las que voy a compartir. Por defecto, Google siempre nos protege y nos da la privacidad. Pero si ustedes acá les dan el acceso, entonces sí pueden abrirles el espacio para que los estudiantes puedan acceder a la información sin restricciones y pueden suceder accidentes que tal vez no es por mala intención, sino que simplemente no sabemos y podemos eliminar archivos pensando que estoy en una carpeta que a saber si era mía, ¿verdad? Porque a veces en los compartidos conmigos tengo confusión. Entonces, a los que están ahorita y les ha llegado el enlace, sí pueden colocar algún archivo y vamos a ver la información que se ha subido. Mientras tanto, no sé si hay algo que acotar en este momento. ¿O Wendy? Perdón, perdón. Yo solamente iba a decirles, Katy, la forma de cómo en las carpetas y en los documentos se puede sin problema cambiarles nombres, se puede sin problema irles poniendo alguna característica que les pueda servir a ellos para identificarlos, ¿verdad? Eso creo que también es importante. Vale. Retomando esto que Wendy Zelaya nos ha dicho, porque como tenemos dos Wendy, entonces Wendy Zelaya nos ha dicho, cuando nosotros tenemos la carpeta, como decíamos al principio, podemos hacer un cambio, identificarlo por color, ¿verdad? Esa es una opción. Por ejemplo, cada quien tiene códigos distintos y esto de acuerdo a la organización propia. Es decir, yo puedo dejar las carpetas color verde para todo lo de tecnología, las carpetas rojas para todo lo pedagógico, las carpetas azules para todo lo que son las investigaciones. Entonces, yo puedo ubicar por clasificación de color las carpetas. ¿Cómo se cambia? Otra vez volviendo a una carpeta, clic derecho y se me abre el menú. Y aquí tengo todas las posibilidades. Una de las primeras que podríamos para organizar es el cambio de color. Eso no sirve. Y lo otro también, si le doy clic derecho, es agregar a los destacados si es una carpeta muy importante. Porque como lo decíamos al inicio, en esta barra que está ubicada en la parte lateral izquierda, tengo los destacados. Inmediatamente yo destaco una carpeta. Estas carpetas, por defecto, se me ordenan acá. Entonces, eso también puede ser una posibilidad. Ahora bien, con respecto a nombre, como decíamos al principio también, podemos organizarla de acuerdo a los nombres específicos, de acuerdo a sus áreas de conocimiento. Si son investigación, pues obviamente el nombre de la investigación. Solamente que una sugerencia es que no sean nombres muy largos. Porque entonces, cuando ya necesito buscar, que ya vamos a hacer un ejercicio para buscar, entonces sí el servidor implica más recursos para poder identificar dentro de toda la información que tenemos. Entonces, ¿cuál sería como una de las sugerencias? Nombres que les ayuden a ustedes a recordar. Y ciclos y años, porque también los ciclos y años nos permiten ubicarnos en tiempo. Entonces, si ustedes tienen aquí, pueden ver, ¿verdad? Apoyos a esta persona. En este caso es un apoyo puntual. Pero tengo Sakai 01-2020, Sakai curso 01-2020, Sakai COVID-19. Entonces, nombres que les permitan a ustedes también identificar la información dentro de este espacio. Ahora que, bueno, ya vimos cómo compartir. Volvemos a repetir lo de compartir solamente para que tengan los cuidados. Cuando nosotros nos vamos a darle clic derecho y compartir, siempre, siempre por defecto, si se fijan, nos abre un cuadro como este. Y acá, en personas, yo no tengo a ninguna persona a la que le haya compartido por el momento. Pero si me voy a configuración avanzada, yo aquí me puedo asegurar que solamente yo soy la propietaria de esta carpeta. Entonces, si yo se la quiero compartir acá en privado, solo tú tienes acceso, yo debo de cambiar. Y aquí, por ejemplo, yo le voy a dar una persona en específica. En este caso, voy a abrirle el acceso. Perdón, vamos a irnos. Aquí le voy a abrir el acceso a una única persona. Entonces, para hacer esto, entonces yo sí tengo que ingresar el nombre de esta persona. Y como veíamos al principio, cuando compartimos el primer archivo, como ya estamos dentro de la base de los correos de la universidad, acá nos aparecen las personas con las que estamos compartiendo. Y me da por defecto una notita que dice enviar notificaciones a las personas. Y acá en azul se me abre un espacio donde dice agregar mensaje. Lo que decíamos que una buena práctica siempre es enviar, ¿verdad? Un mensajito para que la gente se ubique. Porque si no, a veces uno dice, no, si ya te compartí la carpeta, pero uno no tiene ninguna notificación. Entonces, por arte de magia, tampoco es como que tengamos a ir a revisar siempre para ver si me han compartido carpetas. Entonces, una buena práctica es enviar la notificación para que sepan que ya nos compartían. Entonces, acá se envía. Y otra buena práctica es enviar una copia. Esto no lo tiene por defecto. El chequecito normalmente está en blanco. Se sugiere marcarlo porque de esa manera les va a llegar un correo a ustedes como propietarios. Y si acaso la persona dice que no encuentra la carpeta, ustedes tienen un comprobante de que enviaron la carpeta. Entonces, también esta es una buena práctica. Y acá, al darle clic, ¿verdad? Me vuelve a preguntar si estoy segura. Yo le doy que listo. Y vamos a ver mi correo electrónico. Y acá, por ejemplo, en este ya me aparece el correo electrónico donde yo he compartido la carpeta. Música 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 ¡Gracias!